Las votaciones 2023 ha sido finalmente revelado Y todo comenzó en el día A ver, todos los team de cangrejo presentes ahora mismo para ver cuáles son las bondades Cuando el equipo de Mojang subió a su canal de YouTube principal Un video donde el pequeño Jeb, Agnes y Boo Están intentando llegar a la Minecraft Live por medio de un barco Sin embargo, se pierden durante el viaje Comentando que mientras vuelven a encontrar el camino hacia la Minecraft Live Muy seguramente se van a encontrar diferentes mobs que quieren ser añadidos al juego En el video de hoy Oh, 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 bienvenidos, bienvenidos a lo del granche famoso, bienvenidos A momento, oui, oui Mano, team armadillo Bueno, gente, para los que han llegado, son de Minecraft felices en mob Estamos eligiendo mob ahora mismo Cuando presentan el primer mob, el pequeño Boo saca su telescopio Pues parece que han encontrado tierra firme Así que se lanza al agua Y Jeff, desde lejos, observa como el pequeño Boo ha llegado a un bioma de los manglares Revelando así un cangrejo con tonas de idades azules y flores naranjas Que este primer mob para votarse a un cangrejo revela que las filtraciones que vi hace unos días eran ciertas En este video te dije que era muy posible que añadieran cangrejos Porque era uno de los mobs más votados de la página Minecraft Feedback Así que empecemos a dar toda la información que debes saber acerca de cangrejos ¿Cangrejos? ¿Pero qué cosa puede tener un cangrejo? Vamos a ver Te gana tu voto de este alma O sea, lo matas y te dropea el caparazón ¿Cómo se llama eso? ¿Las pegan o las pinzas? Las pinzas se puede dropear para... ¿Para qué usar yo las pinzas? ¿Para ser una flecha? ¿Comida? Puede ser comida, de hecho ¿Puedes... ¿Qué más? Un chupe de camarón Un chupe y luego el camarón Este nuevo cangrejito está inspirado en uno de la vida real El cangrejo azul de esmeraldas que vive en el ecuador Puedes ver que tiene tonalidades azules y también naranjosas Este amiguito se alimenta de hojas de manglares Algo bastante similar al cangrejo de Mojang Pues este animalito va a poder spawnear en el bioma de los manglares Este cangrejito spawnee en el bioma de los manglares Añade también una nueva utilidad a este bioma desolado Que si no fuera por las ranitas Casi que este bioma no tendría ningún propósito más que su madera Definitivamente los cangrejos darán por lo menos un poquito más de vida a estos biomas Y si bien no se nos ha confirmado esta información Puedo deducir que seguramente lo podremos alimentar con hojas de manglares o incluso propágulos O también tal vez se puede llegar a alimentar por medio de lianas Pues en la página de minecraft.net nos dicen que Lo podrás encontrar escondido entre las enredaderas de los manglares Ese es otro punto interesante acerca del cangrejo Pues este tendrá la propiedad única de poder escalar los árboles de los manglares de lado Algo que hemos querido para las arañas desde hace muchos años atrás Por lo menos este cangrejo Ah bueno si es verdad no si los hueón así trepan las arañas con la carne en la pared Ahora seguramente te preguntarás acerca de su utilidad adentro de minecraft Pues prepárate porque este tiene una mecánica totalmente distinta a lo que conocemos en minecraft survival El pequeño Jeff y la pequeña Agnes nos explican que podremos encontrar una de sus pinzas Específicamente la grande Esta pinza nos permitirá a nosotros los jugadores utilizarla para colocar bloques a mayor distancia Lo que no sabemos es como vamos a poder conseguir esta pinza No nos especifican como En el video de Mojang esta pinza se encuentra en el agua Como si se le hubiera caído naturalmente De hecho ¿Sabías que los cangrejos se pueden quitar y mutilar su propia pinza para sobrevivir? Quizás tenga una mecánica como esa O tal vez se vayan a lo más sencillo Simplemente al matarlo nos dropee su pinza y listo Pero ahora ¿Cómo funcionaría esta mecánica de su pinza y colocar bloques? Pues según la pequeña Lady Agnes nos dice que esto será extremadamente útil para los constructores Verás en minecraft survival para computadoras El límite de distancia del jugador para colocar bloques es de 5 bloques contando donde está el jugador Mojang dice que utilizando esta pinza Puedamos alcanzar lugares más lejos Se me ocurre que tal vez podríamos llegar a alcanzar unos 7 bloques O tal vez 6 bloques como si estuviéramos en creativo Si tal y como lo escuchaste en modo supervivencia alcanzamos 5 bloques como puedes ver aquí Pero si estoy en modo creativo alcanzamos un bloquecito más Ahí podemos ver como soy capaz de colocar ese bloque Pero si estoy en survival no puedo llegar No conocemos el dato exacto de hasta cuantos bloques llegaremos Pero parece prometedor Debería por lo menos superar al modo creativo O eso es lo que yo pienso Parece una mecánica bastante sencillita Pero ten en cuenta que esta pinza agilizaría demasiado tus construcciones ¿Cuántas veces nos ha pasado que no podemos alcanzar un bloque cuando estamos en modo supervivencia? Y tenemos que caer, volver a colocar bloques Y tal vez ya hay un momento donde no alcanzamos Bueno esos problemas acabaron con esta pinza Para pero tendríamos que detectarlo como el ejemplo Capaz si nos piden tenerlo en una mano Si es tenerlo en una mano a la izquierda Pues yo creo que no O sea Que No sé Si tengo que tenerlo en la mano me parece que Está medio feito Aunque tampoco no sabría como hacerlo Al momento de hacer parkour Con estas pinzas O capaz que también Actualmente sirva para picar Si voy a romper un bloque Que también se rompe un bloque de 5 bloques O sea El jugador sería capaz Si no solamente poner bloques Poner bloques de muy lejanos Así como Me vale verga Para el pp estaría roto Como por ejemplo Los montales O incluso también Las junglas Donde en muchas ocasiones No somos capaces de colocar bloques En las demás hojas de los árboles Otro terreno complicado Además de las junglas Y los manglares Es el nether Aquí hay que estar constantemente Haciendo parkour Estoy seguro que te has llegado A encontrar situaciones En el nether Donde no eres capaz De alcanzar ciertos bloques Para poder hacer parkour Cómodamente ¿Te imaginas que La pinza del cangrejo Me ayudara a colocar un bloque Justo ahí? No sabemos cual será el rango Pero si es más grande Lo que pensamos Sería literalmente Un cambio de por vida Otro gran lugar Que se me ocurre Es el end Imagina poder alcanzar Las demás torres Más rápido O mejor aún Atravesar las islas pequeñitas Sin la necesidad de litras O verlas Vale Bueno Es que es un cambio Como digamos que es un cambio Parece una tontería Pero es un gran cambio Pasa que no sé si me Me gusta tanto Aunque definitivamente La mejor situación Que puedo pensar Es poder construir un techo Por ejemplo Es un gran cambio No sé si es el mejor Que pudieron haber metido Pero que es un gran cambio Es un gran cambio No necesitaría saltar Constantemente Para colocarlo Que es bastante molesto Actualmente Genial Ya hemos cubierto Su mecánica Pero existen Algunas preguntas Para que esto funcione Esto es lo que creo Más probable O sea que tenga que ser al revés Es decir Colocar nuestros bloques En la mano secundaria Y la pinza En la principal Bueno Esto también Es una gran posibilidad Es una gran posibilidad De embargo Donde creo que sería Muchisimo Ah si no creo que sea Porque sería una huevada La gente cuando construye Los constructores Usamos la rueda del centro Usamos Uy como si yo construyera Usan la rueda del centro Para agarrar un bloque más rápido Más útil Acerca de esto Por parte del equipo De Mojang Por último Me surge una gran duda ¿Cómo funcionaría Esta pinza de cangrejo En dispositivos móviles? Pues Sin embargo Déjame decirte Que este cangrejo Realmente tiene Una excelente utilidad Aunque no lo parezca Pues la diferencia De todos los mobs Que hemos visto Hasta el momento En los últimos años Esto cambia directamente La jugabilidad Ni uno que realmente Se involucre En la manera En como jugamos Si 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 Esto cambia directamente La jugabilidad Es un gran cambio Pero no sé Si es El mejor O el que más me gusta O el que más me va a gustar De los tres Minecraft Y que el cangrejo Pueda mejorar Aunque sea un poquito La construcción Que siempre hacemos Absolutamente Todos los días En un mundo de Minecraft Creo que es un cambio Excelente de gameplay Pero ojo No decidas todavía Porque todavía faltan Dos mobs Vale, vale, vale Mañana y pasado Mostrarán Oye bien Bien, bien, bien El cangrejo Ni tan mal La verdad Todo sobre el armadillo Ah ya está Acá El segundo Ok El siguiente es el armadillo Vamos a ver al final El Muchas gracias A Mr. Pibito Muchas gracias A Mr. Pibito Se agradece Un montón Bienvenido Mob de las votaciones 2023 Ha sido revelado En esta ocasión El pequeño Jeff Y la pequeña Lady Agnes Dejaron al pequeño Boo En el bioma De los manglares Junto al cangrejo Y han llegado Al bioma De la sabana Jeff se monta En un bote Atravesando el bioma De la sabana Rápidamente Hasta que se choca Con un bloque nuevo Dándose cuenta Que no es un bloque Sino un armadillo Un armadillo Con eso Capaz Capaz En este Armaduras Capaz En este En caso de ganar Esto confirma Que las filtraciones Que vimos Estas son mis Explicaciones Antes de ver Lo que realmente Porque según te voy Ahorita me lo dicen El día de ayer Eran totalmente falsas Pues no hemos visto Ninguna medusa Ni ninguna gaviota Como decía Supuestamente La filtración Sin embargo Antes de comentar Todo acerca Del armadillo Debes saber Que una cuenta De twitter Si que llegó A filtrar El armadillo Muchísimas horas Antes de que lo Anunciaran Observa como Potato Man Colocó una fotografía De un armadillo Ese me le pegó Nomás creo El día de ayer Y no solo eso Dos días antes Ya había enseñado La zona de la sabana Donde Jeff llegó Así que definitivamente Este hombre Sabe cosas Que nosotros No sabemos Y curiosamente En su twitter Ayer puso también Un pingüino Así que muy seguramente Mañana A la mierda Este también le sabe Y ahora veremos Pingüinos como La tercera opción De las votaciones Ahora si Comencemos Con toda la información Acerca del armadillo En minecraft Lo primero que debes saber Es que Jeff En el video de la presentación Dice que Los armadillos Viven en biomas cálidos Como la sabana Observa exactamente Los subtítulos El vive En lugares cálidos Sin embargo No es del todo cierto Esto es una confusión Por parte del video De Mojang Verás Si nos vamos A la página oficial De minecraft Veremos Lo primero que haría El armadillo En minecraft Sería añadir Mayor ambientación Y mecánicas Al bioma de sabana Tristemente Este bioma Está muy vacío Pues lo único Interesante que tiene Es su madera Además de claramente Las aldeas En caso de dejar Los tradeos experimentales Entonces si Si tienen una gran función Pero cuando hablamos De la biodiversidad Del bioma Literalmente No tiene ningún Animal único Todos los que podemos Encontrar Ya se encuentran En otros biomas Así que sin dudas El armadillo Ayudaría muchísimo Al bioma de la sabana Para completarlo Un poquito más A continuación Debes saber Que el armadillo Tendrá una interesante Tanta animación Para convertirse En una especie De bloque Pues será capaz De esconderse Y salir del caparazón Cuando él quiera Exactamente igual Que en la vida real Te parece que sale con comida Nomás Saber acerca de su animación De esconderse Es que muy seguramente Lo va a hacer Cuando le pegamos En la vida real Los armadillos Se esconden Para protegerse De los depredadores Así que si bien Mojang no lo confirmó Muy seguramente Cuando intentamos matarlo Va a aumentar Su protección Cuando se esconde Eso haría Más difícil matarlo Y no veo a nadie En las redes sociales Comentando este detalle Así que yo te lo digo Para que lo puedas pensar Y cabe la posibilidad De que lo terminen haciendo Pero ahora seguramente Te preguntarás ¿Cuál es la funcionalidad Del armadillo? Bueno el armadillo Será capaz De soltarnos Su caparazón De armadillo Muy parecido A los de la tortuga Y esta es la textura Que Mojang mostró En su video oficial Muy seguramente Te recordará A la escama de tortuga Pero ¿Cómo te podrá Soltar su caparazón? Bueno Debes saber que Jeff utilizó Una palabra interesante En su video El armadillo Dropea Su caparazón Utilizó la palabra Dropea Así que aquí Hay dos posibilidades Cuando lo matas Seguramente te lo de Al momento de matarlo Como si fuera una pata de conejo O quizás de otra manera Que no conocemos Aunque muy seguramente Si será Matándolos Y se pueda farmear Ya que si te lo preguntas El caparazón De los armadillos No muda En la vida real Su caparazón Va creciendo Mientras él va creciendo También Y jamás Se desprende Así que la única manera De obtenerlo Sería matando A estos chiquitines Pero ahora ¿Para qué nos sirve Su caparazón? Bueno chicos y chicas El momento Ha llegado Una de las cosas Más peligrosas Amoyan En los últimos años El caparazón El caparazón De armadillo Nos va a servir Para crear Armaduras Para nuestros Lobitos Eso quiere decir Que por fin Comandiu No muera De las maneras Más absurdas Posibles Mira esto Obviamente Es un texture pack Que acabo de meter Pero más o menos Podría ser así Ahora ¿Por qué digo Que la armadura De lobo Es extremadamente Pedida? Bueno Recordarás Que hace años Atrás En este canal De youtube Uno de mis videos Más virales Fue la idea De añadir Armaduras De lobo Y eso es porque La gente en verdad Lo pedía a gritos Bueno el armadillo Es la perfecta opción Si quieres hacer Este sueño realidad Y sobre todo Si eres amante De los lobos Pero vamos a analizar Un poco Cómo serían Estas armaduras Para lobo Y para analizarlo Correctamente Tenemos que recordar Que ya existen Otras armaduras Para animales En este caso son Las armaduras Para caballo Tenemos De cuero De hierro De oro Y de diamante Y se ven así A ver también convengamos Que Convengamos que Los lobos Como tal Ya merecen una actualización Es que también Le pongo armadura Y hasta Como que Aguanta un poco más De golpes Pero Está No sé Está medio raro Debería meter un ítem Que te permita Que quédate ahí O ataca O patrulla Diferentes tipos De armadura Para los lobos Por ejemplo Te imaginas Tener cuatro tipos De armaduras Para lobos Con una aleación De caparazón De armadillo Y minerales Bueno No tenemos confirmación Por parte del equipo De Mojan Pero yo puedo deducir Que solo Ya ves Eso estaría peor En el ejemplo Claro Ni siquiera se le puede ver La vida Pues debemos recordar Que esta armadura De armadillo Proviene de origen animal Es decir Algo muy similar Al caparazón de tortuga Que ya tenemos En Minecraft Y el caparazón de tortuga No tiene diferentes tipos Pero ahora surge otra duda ¿Acaso podremos teñir Las armaduras De armadillo Para nuestros lobos? Bueno Nuevamente no tenemos Información oficial Por parte de Mojan Sin embargo Muy seguramente No se pueda teñir Pues no tiene ningún sentido Teñir un caparazón De armadillo Es que no es posible Sin embargo Con un poquito de suerte Tal vez podríamos Diseñarlas Con un patrón De armadura Tal y como sucede Con el caparazón de tortuga En la mesa de herrería Sería brutalísimo Así sería lo más cercano A tener esas típicas fotografías Donde vemos A un lobito Con una armadura De diamante O de oro Esperemos que el equipo De Mojan Si considere Esta idea En caso de que gane El armadillo Pero ahora La pregunta del millón ¿Cuánto va a poder Proteger una armadura De armadillo Para nuestros lobos? Bueno Para ello Vamos a analizar Cuánto protege Las armaduras De caballo Actualmente La armadura De caballo De cuero Protege Tres puntitos La de hierro Cinco puntitos La de oro Siete puntitos Y la de diamante Once puntitos Ahora tenemos que recordar Lo que dice Jeff En su video oficial Escucha con atención Las palabras exactas Esto le dará A tu Amiguito De cuatro patas Favorito Algo de defensa Extra En contra De los mobs hostiles Estamos hablando De que dijo Algo de protección Extra Algo extra No significa Muchísima protección Así que no creo Que llegue a ser Como una armadura De diamante Tal vez Podría ser Como la de oro Siete puntitos No creo Es lo que llego A pensar La de hierro O la de cuero Claro Sería buenísimo Si pudiéramos Ponerle un poco De protección Eso haría que fuera Muchísimo más fuerte Aunque nuevamente Lo dudo demasiado Pues las armaduras De caballo No se les puede Poner protección Ahora veamos Algunas situaciones Donde esta armadura De armadillo Podría servirles A nuestros lobos La primera Y la más obvia Es al momento De luchar Contra mobs hostiles Durante la noche Recordemos Que los lobos Siempre van a recibir Muchísimo daño En caso de atacar A otros mobs Como los zombies O incluso Llegar a recibir Una explosión De creeper No cabe duda Que los lobos Aguantarían un poquito Más estas luchas Y no terminarían Muriendo Otra típica situación Es que sin querer Tu lobo Se caiga A la lava La armadura De armadillo Le podría dar Unos cuantos segundos Extra Para poder salvarlo Colocando rápidamente Agua Y que no muera Si bien esta armadura No protegería 100% El daño De la lava Podría darnos Un poco De tiempo extra O acaso Te imaginas Tener un enorme Ejército De lobos Con armadura De armadillo Lanzarles Una pociencita De fuerza Y que sean capaces De destruir Cualquier mob Que nosotros queramos Incluso Serían un gran reto Para otros jugadores Por último Quien no quisiera Ver a su lindo amiguito Con una hermosísima Y tierna Armadura De armadillo Buena armadura Esa piola Es una idea Súper bonita Y fantástica Aunque me deja pensando Dos cosas A muchos se nos olvida Pero existen ya Muchas maneras Para curar A un lobo Desde pociones Hasta la misma carne De cualquier animal También hay que recordar Que nos deben Muchísimo contenido En la sabana Contenido Que tarde o temprano Tiene que llegar Como las avestruces Que son de las cosas Más votadas En la minecraft feedback Así que si O si en el futuro La sabana Ya va a estar mejorada Pero tú ¿Qué opinas? ¿Acaso el hermosísimo armadillo Súper tierno Para proteger A nuestros amiguitos Se ganó tu voto? A ver La cosa va así Si el cangrejo Se va a poder hacer la pinza Sin tenerlo en la mano Voto por el cangrejo Prefiero cangrejo Que antes que esto Si vos tenés en la mano La pinza de mierda Me recontra voy Con el armadillo Aparte más piola A mí me gusta más Estéticamente El armadillo El pingüino Que es el último Ya vamos a ver El pingüino A ver por cuál Me decido Ok Ok El pingüino El pingüino Ya han lanzado Un último video En su canal de YouTube Donde podemos ver Cómo la pequeña Lady Agnes Y el pequeño Boo Llegan a la intersección Para llegar al camino De la Minecraft Live Lady Agnes Dice que se encontró Con el pingüino El pequeño Boo Dice que se encontró Al cangrejo Luego ambos se cuestionan Donde demonios Está el pequeño Jeff Y se puede ver Cómo Jeff sigue en la sabana Remando con el bote Intentando llegar Mientras que él Nos explica Que se encontró Al armadillo Luego nos recuerdan Que podemos votar Por estos mobs A partir del 3 de octubre 48 horas antes De la Minecraft Live Así que por qué no Antes de votar Vemos todas las mecánicas De estos 3 mobs Ah es el 13 Hoy no puedo votar Comenzaremos con el cangrejo Y vamos a simular Que estamos totalmente En survival Con un equipamiento Básico de hierro Y estamos llegando A un bioma de los manglares Y ya podemos El tercer y último mob De las votaciones Lo vimos Y tres votaciones Curiosamente La filtración Que con las Stony Shores Si pensabas Que los manglares Y las sabanas Eran biomas vacíos Las Stony Shores Se quedan con el primer puesto Esto es debido a que Las Stony Shores O también conocido Como acantilados de piedra Son solo generaciones rocosas Que se spawnean Cerca de océanos Y playas Te caracterizan Por tener en la superficie Generaciones De carbón De cobre De bastante grava Y muy rara vez De generaciones De hierro Eso sí Si al momento De crear un mundo nuevo Apareces en este bioma Tienes bastante fácil Y sencillo La obtención De los primeros recursos En un mundo supervivencia Por lo que es una gran ventaja Sin embargo Las Stony Shores Se convierten en biomas Totalmente inútiles Cuando avanzamos en el juego Por lo que Que los pingüinos Spawnean en los Stony Shores Hace que este bioma Tenga un añadido Único y especial Según la página De minecraft.net Nos dice que Podríamos encontrar A los pingüinos Caminando en las Stony Shores Pero también Nadando En los océanos Cercanos Por lo que En toda esta área Podríamos encontrar pingüinos Algo bastante curioso Es que las Stony Shores Se generan en sitios Extremadamente raros Y para ello Te lo voy a demostrar Me voy a ir bastante lejos A otra Stony Shores Y vamos a ver Donde aparecemos Porque normalmente Su generación es rarísima Por ejemplo Aquí veríamos pingüinos Cerca del desierto Que en río sentido Es rarísimo Encontrar un pingüino Al lado de un camello Sin embargo Esto tiene bastante sentido Cuando nos damos cuenta La especie de pingüino Que Mojang metió Estos amigos Son pingüinos De penacho amarillo Una especie De la vida real Que es de la película En costas chilenas Un país bastante interesante Porque cuenta con Muchísima cantidad Y variedad de biomas Son sofistas Obviamente Tienen todos los biomas Los poos Si le puedes encontrar Un desierto Pero también Tundras y glaciales Algo que A la concha Tiene bastante coherencia Con las Stony Shores Un bioma Que se genera En cualquier clima Del juego Pero ahora veremos Sus funcionalidades Y mecánicas Lady Agnes Nos cuenta que Los pingüinos Son muy adorables Debido a que Son capaces De saltar Grandes alturas Tal y como Lo podemos ver En su video Según el pixel art Si contamos Los Sacan Sospechosos Cuando donan Mil bits Un men que se creó Una cuenta Hace una hora Más sospechoso Estaríamos hablando De más de 5 Bloques de distancia A la verga Pégale Muchas gracias hermano Por la suscripción Menita Convirtiéndose En uno de los animales Que más Sospechoso Además de los delfines Y las cabras Y Agnes También nos dice Que Cuando los pingüinos Están caminando Sobre tierra Se pueden ver Bastante torpes Pues tal y como Sucede en la vida real Estos chiquitines Se mueven Y caminan Muy gracioso Cuando están En superficie Míralos 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 Qué graciosos Qué graciosos Qué graciosos Qué graciosos Incluso asegura El pixel art El pingüino Sería capaz De resbalarse Y caerse Por lo que estamos Hablando Que sería Uno de los animales De minecraft Con mayor cantidad De animaciones Ah mira tú No con que se caiga Ya me caiga de risa De todo el juego O sea con que se caiga Yo tengo una en casa Y le empujo Tipo no me haga caer Pingüinos No es cuando caminan Sobre tierra Es cuando están Nadando Pues según Lady Agnes Son unos nadadores Muy elegantes Ojo Oye pero Qué queda cuando lo mato Solo presta atención En el video Como son capaces De nadar Extremadamente rápido Sobre el agua Esa mecánica De nadado Súper rápido Lo podremos aprovechar Para hacer que nuestros barcos En el agua Vayan muchísimo más rápido Observa como Aprovechar Aprovechar rápido Sobre el agua Esa mecánica De nadado Súper rápido Lo podremos aprovechar Para hacer que nuestros barcos En el agua Vayan muchísimo más rápido Observa como Lady Agnes Al final Mueve el barco Súper rápido Con ayuda de los pingüinos Claro sería genial Que pudiera mover Construcciones Pero no Solo va a mover Los barquitos de madera Que usamos Para transportarnos Muy seguramente Lo haría Empujando nuestra barca Por ejemplo En vez de poder Nadar así Con el barco Nuestro barco iría Posiblemente El doble de rápido Tal que así Madre mía Probablemente Esta mecánica Te está recordando A los delfines Porque sí Es verdad Los delfines Son capaces De hacernos nadar Mucho más rápido Pero te recuerdo Que este efecto De delfín Es solo cuando Nadamos Adentro del agua El pingüino Lo que haría Es hacer que Nuestro barco Vaya muy rápido Ahora Si el barco Iría más rápido Sobre el agua Seguramente También lo haría Sobre la tierra Aunque esto No está confirmado Por Mojang Aunque puedo Deducir esto Con el video De ayer De Jeff En la sabana Podemos ver Como Jeff Es capaz De atravesar La semana Muchísimo Más rápido En su bote Que como Lo haría Normalmente En minecraft Te comento Te comento esto Porque a mi Me gusta Analizar Todos los detalles Y si bien A primera vista Parece que el pingüino Solo te ayudaría Cuando inicias una partida Y así Navegar más rápido Por los llamas Creo que también Se puede utilizar Si, si, si Por eso Puedes traer Eso Que al principio Nomás te va a servir Que huevada En una partida Cuando ya estamos avanzados Si, si En verdad El pingüino Es capaz De hacer el barco Más rápido Sobre tierra Eso cambiaría Bastante la manera De transportarnos Sobre hielo Sabemos que una barca En el hielo Va extremadamente rápido Ahora solo imagina Un pequeño boost Con el pingüino Esto aumentaría Pero es que el pingüino También tendrá un límite De velocidad O sea no creo Que vaya tan rápido El doble Podría ser bastante útil Cuando vamos sobre hielo En el nether Te imaginas tener En ciertos puntos Los pingüinos Para ir Aún más rápido Podríamos llegar A alcanzar Velocidades Inhumanas Con los barcos Inhumano 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 Sobre tierra Otra cosita Que Moyan Ha confirmado Que podría ser El pingüinito Es tener crías Es decir Que podríamos tener Pingüinos bebés Si prestas atención En el agua Podemos ver Al pequeño pingüinito Bebé Esto muy seguramente Lo podríamos lograr Alimentando a los pingüinitos Con pescado Como bacalao Y salmón Por cierto Algo importante Que hay que recalcar Es que los pingüinos bebés Que ha confirmado Mojang Podrían venir De un huevo Así que con algo de suerte Podríamos Así que no creo Que el bug sirva En tierra O el nether Mal ahí va a Vimar el blog amor Es verdad En tierra No, no Solamente es en el mar Y hasta O por el contrario Podrían ser Como los pollos Que si bien Vienen de huevos Pueden tener Pollitos Sin la necesidad De poner un huevo Que probablemente Sea el caso Finalmente Una mecánica Que no mencionaron Si es cierta Pero que se puede llegar A apreciar En el video oficial Es que el pingüino Es capaz de jugar Y alcanzarnos Ítems Pero ojo Esto no han dicho Nada que sea Una mecánica oficial Observa como Un pingüino Le alcanza A Lady Agnes Su lamparita Ahora Muy seguramente Mojang no hará esto Pues ya tenemos Al delfín El delfín es capaz De jugar con los ítems Y alcanzarlos Sin embargo Sería bastante genial Que el pingüino También lo pudiera hacer Pero En forma terrestre ¿Te imaginas Darles ítems Y que puedan empujarlos En la tierra? No es muy útil Pero a alguien Se le ocurriría Algo interesante Aunque te repito Que muy seguramente Esta mecánica No sea añadida Si me preguntas Mi opinión Creo que Está bastante chulo Lo del barco Aunque No sé Qué tan útil Pueda ser En el día Si solamente Es el barco A ver Conmengamos Que creo que De los tres Por el tema De las animaciones Y así Que se caiga Probablemente Es el mob Que me gusta más Ok Pero Como utilidad No sirve De nada We Hubiera añadido Una pluma De pingüino Y que esta pluma Nos permitiera Deslizarnos Muchísimo más rápido Aprovechando que En minecraft Redrock Ya podemos agacharnos Por medio de trampillas Algo parecido A los pantalones De sigilo veloz Que nos permitan Hacer esto Mucho más rápido Pero ahora Imagina que Con la pluma Del pingüino Pudiéramos agacharnos En cualquier momento Sin la necesidad De colocar Se fuma de la buena Rarísimas Que solo al momento De hacer shift El jugador Se puede agachar Automáticamente Lástima Que no fue el caso Por último En definitiva El pingüino Me parece El animal más Yo solo votaría Por el pingüino Porque me recuerda Duxo XD De ahí el cangrejo Si A ver Yo Claro Porque está piola Si fuera útil Yo creo que Si votaría por el pingüino Yo creo que es El último Que votaría ahora Gracias a su lindo Y tierno aspecto Además de su loca Mecánica De hacer que los Botes y barcos Sean muchísimo Más rápidos La verdad La verdad La verdad El que más Cambiaría el juego Sería El cangrejo Aunque creo que Es el más feo De todos El más bonito Me parece este Después este Y después El cangrejo Me parece el más feo De todos Después El más útil O no sé si útil Pero el que más Cambiaría la jugabilidad Sería el cangrejo Definitivamente Y el que está Muy equilibrado Sería El El armadillo De hecho Si el armadillo Es el que está Más equilibrado Este es el más feo Pero el que más Cambia el juego Este es el más bonito Pero que no cambia nada Y si lo cambia Cambia cosas innecesarias Que no Que valen verga Aunque puede ser Que los speedrunners Lo usen Porque claro Los speedrunners ¿Qué usan? Bueno puede ser Que busquen Ni usan mar Ni siquiera buscan Barco No sé No sé la verdad Ya no le encuentro La utilidad Y Este de aquí Es como que También está bonito Y Y que Como está Está bueno Va a servir La armadura Para el perro A mí la verdad Con que O sea Yo si tuviera que elegir Creo Que agarraría El armadillo Porque Si voy a tener que tener La pinza en la mano Repito Creo que esto No me va a gustar mucho No lo voy a usar mucho Pero Voy a dejar Que ustedes En una encuesta En el chat Voten Y ese voto El voto que hagan ustedes Yo lo voy a hacer Salga lo que salga El día 13 Ok Voten ustedes Por cual votaría Y Lo que salga en la encuesta Va a ser el voto mío Ya que Ya que estoy tan indeciso Van a ustedes votar por mí Ok Va Un El pingüino Con un 26% Cangrejo Con 31 Y armadillo Con 43 Está ganando el armadillo Espectromano Muchas gracias por tu Añito suscrita Bienvenido Bienvenido Oye Concha ¿Qué quieres hoy Reconcha? La repu Pero vas a transmitir La Minecraft Live Sería piola u No se puede Creo, ¿no? Creo que eso No se puede Transmitir Creo Me tiran Me tiran Al canal ¿Se puede? No se No creo Creo que tienes que pedir Tienes que pedir permiso Para eso ¿Son como los Goti? Si son como los Goti La streameamos Capaz Aunque no va a haber Ah bueno La vemos un rato también No creo que la vemos Todo el rato Porque No se Están este Tienes